Soy Javier Ramírez de Ganuza y soy pintor, básicamente, pero trabajo con la imagen, artista plástico. Cuando me pongo a trabajar, físicamente, lo que me gusta es tener el sentimiento de que fluyo. Yo, a través de la pintura, intento buscarme a mí mismo y es un ejercicio totalmente egoísta. Entonces, tiene mucho que ver con el ego y con el yo. Simplemente es mi actitud vital ante mi profesión. He querido hacer algo muy directo, que era conformar una cara mediante puntos, que para mí son distintas identidades que están navegando, pero que están todas entrelazadas y que conforman una especie de todo. Mi firma es como una especie de corona atachada y hace referencia al ego, y a que yo soy el rey de mis cuadros y de ese momento. Y eso. 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 Y eso.